Muy buenos días a todos, les deseamos la mayor de las bendiciones a cada uno de sus hogares y negocios de panadería y pastelería. Nuevamente estamos el día de hoy dándole siempre primeramente gracias a Dios por estar en una ocasión más acá desde Sedecap Guatemala en un curso más, verdad, que es un curso bastante interesante. El día de hoy vamos a estar trabajando Pai Integral de Manzana. La persona encargada de darnos el curso será Oscar Corado y nos está apoyando como siempre Carlos Reynoso por ahí, verdad. Así que ya hay aquí dos personas expertos en el campo para que nos haga llegar sus solicitudes de dudas, consultas, algunas preguntas, verdad, saludos, todo es válido el día de hoy. Así que vamos a empezar con el curso del día de hoy. Así que Oscar vamos a empezar viendo un poquito lo de los ingredientes que vamos a estar utilizando durante el curso y luego pasamos nuevamente conmigo para darles las cantidades de la receta. Ok, bueno, buenos días. Ya nos... Gracias a Amr, que nos está dando otra oportunidad más. Gracias a ustedes también por dejarnos entrar acá a cada hogar, a cada negocio. Y bueno, vamos a arrancar. Para este día tenemos el tema, la formulación de Pai Integral. Creo que es una formulación muy buena, una formulación innovadora porque normalmente siempre hemos probado los Pai tradicionales, verdad. Déjenme enseñarles. Nuestro Pai Integral de hoy va a ser un Pai Integral de manzana, sí. Si se dan cuenta, toda la parte de la costra es todo integral, verdad. Digamos, hicimos una formulación semi-integral porque no es completamente integral. Es una formulación semi-integral y para esto lo único que vamos a necesitar el día de hoy va a ser harina suave, sí, harina integral normal, azúcar glass, margarina, agua, huevo y polvo de hornear. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar hoy para el tema de la costra. Ya para nuestro relleno vamos a utilizar una mermelada de manzana y manzana deshidratada, verdad. De igual manera nosotros les vamos a enseñar hoy cómo deshidratar sus piezas de manzana si no llegarán a conseguir manzana deshidratada. Uno por el tema de existencia y segundo por el costo, verdad. Entonces creo que sería mucho mejor que ustedes aprendieran cómo deshidratar sus manzanas. Ok, entonces pasamos con Ana para que veamos la formulación y después regresan conmigo otra vez. Ok, muchas gracias Oscar. Bueno, dándole siempre una pequeña introducción al producto que se va a estar trabajando el día de hoy. Vamos a hacer un pie semi-integral, verdad, que lleva un cierto porcentaje de harina integral dentro de nuestra fórmula. Recordémonos que anteriormente ya habíamos nosotros brindado un pan integral, el cual sus características son muy importantes y saludables a nuestro sistema, verdad. El consumir lo que es fibra que lo trae ya la harina integral, pues es bastante funcional para que podamos digerir muy bien los alimentos, verdad. En nuestros órganos digestivos, verdad, entonces es bastante funcional el poder consumir este tipo de productos y el día de hoy pues les vamos a estar dando ahí la receta para que usted pueda trabajarlo allá en casita, en su panadería y pueda ofrecérselos ahí a sus clientes. Pues que seguro, seguro tendrá ahí más de algunos clientes que les gusta algo saludable y que bueno pues que esta sea una oportunidad para usted en incrementar sus ventas. Así que vamos a pedirle a producción que nos pueda enfocar lo que es la formulación del día de hoy. Como bien lo decía Oscar, vamos a estar trabajando dos harinas que sería harina suave, gallo azul y harina integral rico trigo. Bueno, la suma de estos dos porcentajes que es 80% de harina suave y un 20% de harina integral, la suma de estos dos porcentajes nos equivalen a un 100%, verdad. Entonces para que tomen ahí en cuenta, la cantidad de harina suave a utilizar son dos libras, harina integral son ocho onzas, azúcar glass vamos a trabajar un 40% equivalente a una libra, margarina industrial, margarina industrial, margarina normal, un 40% también equivalente a una libra, huevo vamos a trabajar un 20% equivalente a ocho onzas, agua fría un 10% equivalente a cuatro onzas y polvo de hornear 1% que equivale a .40 onzas, verdad. Entonces vamos a pasar nuevamente con Oscar para ver todo lo que es el proceso de elaboración de esta base de PAI. Siempre vamos a dedicarnos ahí unos minutillos despuesito para poder resolver todas las dudas y consultas que por ahí nos hagan llegar. De momento queremos que nos enfoquemos 100% en lo que es la formulación para que no existan ahí todavía más dudas, verdad. Así que adelante por favor Oscar. Ok, bueno, gracias Amla. Bueno, vamos a empezar con el proceso. Para esto ya les he, anteriormente ya les había comentado que ingredientes vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer ahorita van a ser mezclar todos nuestros ingredientes secos. Quiere decir que vamos a integrar la harina, harina integral, azúcar glass y polvo de hornear. Todo esto lo vamos a mezclar. ¿De acuerdo? Vamos a ir mezclando poco a poco. Si el tazón les queda muy pequeño, no tengan pena, lo colocamos en nuestra mesa de trabajo. Vamos a colocar nuestra harina integral. Y con la ayuda de dos raspadores vamos a ir mezclando muy bien nuestros ingredientes secos. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Para que tenga una mezcla homogénea, verdad. El polvo de hornear también me ayude a mezclarse en todo, en nuestra harina. También nuestra azúcar glass y nuestra azúcar integral. Si ustedes quisieran hacerlo un poco más integral, también lo podemos hacer. Podemos trabajar hasta un 50% y un 50% de harina y un 50% de harina integral. Características que van a cambiar. Primero va a ser el color. Segundo la textura también nos va a cambiar. Va a ser un poquito más tostado. ¿Sí? Y los beneficios que tiene también la harina integral, verdad. Los beneficios de la harina integral son bastante buenos para todo nuestro sistema digestivo. ¿Sí? ¿Ok? Mezclamos bien y vamos a hacer una pileta. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacemos con el tazón y no lo hacemos con el raspador y con la mano? Bueno, porque a la hora de hacer la pileta nos queda de una mejor forma, una forma más homogénea si lo hacemos con nuestro tazón, ¿verdad? Con nuestro bol. Ok. Vamos a integrar nuestra margarina. Toda nuestra margarina. Y vamos a ir integrando poco a poco nuestra harina. ¿Ok? Vean. Aquí vamos a ir mezclando nuestra margarina. Vamos a ir integrando todo completo. Vamos a integrar nuestra harina, nuestra margarina y nuestra harina hasta que tengamos una textura de queso seco. ¿De acuerdo? Hasta que se haya complementado toda la margarina con nuestros ingredientes secos. ¿Ok? Oscar, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, sí. Este procedimiento que haces de margarina con las harinas, ¿eso lo haces para que tengas una mejor integración por la separación de grasa y líquidos? Exacto. Sí, Carlos, gracias. Exacto. A esto se debe que hacemos esta mezcla. Sí. Acuérdense que nuestro ingrediente graso con un ingrediente líquido no se va a mezclar. Máximo si es agua. Entonces lo que tenemos que hacer ahorita va a ser mezclar, unificar nuestra margarina con nuestra harina para a la hora que nosotros le integremos nuestra agua, sea aceptada, ¿verdad? Para que sea aceptada y que no tengamos agua libre. Y de hecho, para complementar ahí lo que dijiste, Oscar y Carlos, este proceso también nos ayuda a que nuestra masa nos quede algo porosita, ¿verdad? Ahora, recordemos que es una mezcla que vamos a estirar, una masa que vamos a estar estirando para luego poder llenar los moldes, ¿verdad? Entonces, el harina integral nos da un aspecto como huloso a la hora de integrarlo, ¿verdad? Entonces, para eso también se hace este tipo de proceso para que, para evitar estar amasando demasiado y que nos pueda agarrar un poquito de elasticidad a la masa, que es lo que en esta ocasión no estamos buscando. Nosotros buscamos una masa que esté algo porosita y que sea fácil de poder estirar. Sí, claro, Amne. Como dice Amne, nosotros lo que estamos buscando es que nuestra masa sea bastante porosa, verdad, que no sea hulosa ni elástica, porque a la hora de estirar también nos puede pasar que se nos vaya a regresar nuestras piezas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos nuestra textura como que si fuera un queso seco, ¿verdad? Sí, ok, entonces aquí, integramos bien, montamos toda nuestra harina, toda nuestra margarina con nuestro bol. Volvemos a hacer otra pileta, ¿ok? Vamos a ir agregando el huevo poco a poco, ¿sí? Y vamos a ir integrando. Este tipo de formulaciones, cuando trabajemos pie, tartaletas, quiche, galletas, también se puede trabajar así. Lo único que queremos es integrar nuestros ingredientes, no tenemos que dar amasado, ¿de acuerdo? No tenemos que dar amasado, entonces solo es integración. ¿Sí? A la hora de amasar, venimos, amasamos demasiado lo que comentaba Amner, es que vamos a desarrollar una cierta elasticidad en la masa y lo que ya conociremos, lo que va a pasar es que se va a encoger la masa porque queda elástica. Entonces, lo que hizo Oscar acá, es que para que no tengamos mucho amasado y que nuestra masa quede porosa, ¿verdad? Y así podamos estirar y la masa estira fácilmente y no se regresa. Vean, aquí ya vamos dándole textura a nuestra masa, si se dan cuenta, yo no estoy amasando, lo único que estoy haciendo es integrar, ¿de acuerdo? ¿Vean? Es un amasado prácticamente sin aplicarle bastante fuerza, ¿verdad? Así es, solo es integrado. Es únicamente una integración, ¿verdad? Lo hacemos así de una forma que venimos y agarramos, luego al final regresamos, amasamos un poquito, luego otra vez integramos y de esta forma es el amasado de esta formulación. Entonces, ya cuando tengamos una textura suave, vamos a ir integrando nuestra agua. Poco a poco, ¿sí? ¿Verdad? En esta ocasión, Oscar, el agua que estamos utilizando, ¿esa es agua fría o es agua al tiempo? Como lo dice nuestra receta, es agua fría. ¿Por qué utilizamos agua fría? Acuérdense que estamos utilizando un ingrediente graso, ¿verdad? Entonces, a la hora de aplicar temperatura o el amasado o la integración que le estemos dando, nuestro ingrediente graso se va a empezar a fundir. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra masa que se mantenga estable y que no sea tan pegajosa? Con ingredientes fríos. Puede que también tengan el huevo, ¿verdad? A una temperatura fría y esto le va a ayudar bastante para mantener nuestra textura a nuestra masa. Y aparte de eso, si usted va a trabajar esta formulación, esta receta y está en el área de esa capa donde hay mucho calor, entonces, como decía Oscar, también es necesario tener refrigerado en nuestra huevito, ¿verdad? No solo agua, sino que huevito. ¿Por qué? Oscar, lo que va a explicar es por la grasa. La grasa a temperaturas altas tiene a ponerse mucho más suave. Entonces, se nos pone demasiado pegajoso. Por lo cual, con el agua fría ayudamos como a temperar esa grasa y que no se nos ponga demasiado suave nuestra masita. Bueno, vean, aquí ya tenemos casi integrada nuestra masa. Seguimos. Yo de la forma que lo explico, cuando estaba dando los cursos aquí en el CEDECAP, es como que estuviéramos doblando la masa, vean. La doblamos, la apachamos, la doblamos y la volvemos a apachar. Volvemos a doblar y volvemos a apachar, vean. De esta forma, yo no estoy desarrollando ni el gluten, ni tampoco estoy afectando tanto la temperatura de mi masa. Y mantengo una masa bastante manejada. Vean. Toda nuestra harina suelta que está por la mesa, la apuntamos. Y vean. Ok. Aportamos todo este sobrante. Y listo. Ok. Cuando ya tengan su masa completamente integrada, les recomiendo que la refrigeren alrededor de unos 20 minutos en refrigeración. Porque, como ya lo habíamos hablado, la temperatura fría me va a ayudar a darle más consistencia, una consistencia más sólida a mi masa. Entonces, a la hora de estirar va a ser mucho más manejable si la estiramos de una vez. ¿La podemos estirar de una vez? Claro, la podemos estirar de una vez. Pero va a ser un poquito pegajosa. Entonces, yo recomiendo que la refrigeren alrededor de unos 20 minutos. Sí, de hecho, la refrigeración nos va a dar otra característica en la masa, ¿verdad? La refrigeración es muy importante, tanto en masas como galletería, ¿verdad? Alfajores, polvorosas, todo lo que sea una pasta o una masa quebradiza, pues se recomienda refrigerar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este proceso de refrigeración le da otra característica ya al producto final, ¿verdad? Aparte de ello, si usted utiliza azúcar normal, por ejemplo, el azúcar normal es muy difícil que se deshaga por completo. Entonces, en este proceso de refrigeración lo que hacemos es que se termina de deshacer el azúcar por el frío en la refrigeradora, ¿verdad? Y a la hora de sacar, amasamos ligeramente y ya obtenemos una masa sin grumos de azúcar, ¿verdad? Entonces, sí, es muy recomendable que podamos refrigerar este tipo de masas quebradizas para obtener los mejores resultados. Ok, bueno. Entonces, vamos a dejarla reposar alrededor de unos 5 minutos. Vamos a pasar con hambre nuevamente a ver la fórmula y si tienen alguna duda. Bueno, creo que nos vamos a tomar unos minutos ahí también para las dudas, ¿verdad? Bueno, está bien para las personas que se acaban de conectar, que de hecho son 323 personas las que están en este momento. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de todos nuestros cursos. Y para estas personas que acaban de conectarse, por favor, vamos a enfocar nuevamente lo que es la formulación. La receta que estamos utilizando es una receta en base a 2 libras y media de harina, que este sería nuestro 100%, el cual se divide en un 80% harina suave y un 20% harina integral. Las cantidades son las siguientes, harina suave, 2 libras, harina integral, 8 onzas, azúcar glas, 1 libra, margarina, 1 libra, huevo, 8 onzas, agua fría, 4 onzas y polvo de hornear, .40 de onzas. Esta es la formulación que estamos trabajando el día de hoy. Previo a iniciar el curso, también publicamos lo que fue nuestra receta, únicamente que en la que posteamos está en una cantidad base de 5 libras de harina. El día de hoy, acá en el curso, únicamente estamos haciendo una formulación de la mitad, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta, es únicamente el cambio que le hicimos, estamos haciendo una fórmula de la mitad, la cantidad que publicamos hace un momento. Aprovechando también, le quiero enviar un saludo a las personas que ya por ahí nos están escribiendo. Una de ellas, Katy Monterroso, a Giselle López. Le enviamos también un saludo a Aura Pozuelos, a Zuli Lemus, a Lucero Yanet, a Miguel Rodríguez, que nos sintoniza desde El Salvador. Muchas gracias también a todas esas personas que nos ven fuera de nuestras fronteras, como lo es en República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Nos han visto también, o de hecho, tal vez nos están viendo también personas desde Estados Unidos, ¿verdad? Y desde España, desde Barcelona, España, también nos han ahí escrito. Así que, muchas gracias por esa fidelidad. Le enviamos también un saludo a Miriam Alvarado Aguilar, a Marco Antonio Granados, a Julia de García, a Maya Lorenzo, a Siria del Cid, a Vigtalina Vázquez, un abrazo, doña Vigtalina, a Pati Pérez de Mollinedo. De hecho, a Pati le vamos a responder acá una pregunta. Oscar, por favor, si tenemos ahí unos minutos. Pati Pérez nos pregunta, buenos días, ¿se puede trabajar solo con harina integral? ¿Por qué no puede consumir harina blanca? De hecho, sí se puede trabajar con harina integral, lo único que hay que hacerle modificaciones a nuestra fórmula. Acuérdense que nuestra harina integral va a absorber un poquito más de agua. Entonces, sí tenemos que subirle alrededor de un 2% de agua y el amasado va a ser un poquito mayor para que tenga el integrado, para que tenga esta consistencia, pero sí se puede utilizar. De hecho, complementando a esa pregunta, Oscar, hay muchas personas que no pueden consumir harina. ¿Por qué? Porque son intolerantes a lo que es el gluten. Bueno, acá en Guatemala es muy difícil. Yo realmente hasta la fecha del día de hoy no tengo conocimiento de algún lugar en donde puedan vender harinas de trigo sin gluten. Entonces, bueno, lo más recomendable es tratar la manera de utilizar en este caso la menor cantidad posible de harina blanca y aumentar un poquito la cantidad de harina integral. Aunque la harina integral, de igual forma, trae un cierto porcentaje siempre de gluten, porque no es 100% únicamente la fibra, ¿verdad? Sino que también trae un poquito de harina, así que tampoco se le garantiza al 100% que una harina integral sí pueda consumir, ¿verdad? Así es. Bueno, ya seguimos con nuestro proceso. Ya pasó un par de minutos en refrigeración nuestra masa. Vamos a cortar una porción, ¿sí? Sacamos una porción de nuestra masa. Vamos a espolvorear un poquito de harina en la parte de abajo, bien importante, porque si no se les va a pegar, ¿verdad? Y con la ayuda de un bolido vamos a empezar a estirar, ¿verdad? Vamos a empezar a estirar o a laminar, ¿de acuerdo? En lo que estira Oscar, ahí siempre sin enfocar ahí el proceso de estirado, le queremos enviar un saludo a Magdalena Ramírez, que nos está viendo desde Quetzaltenango, ¿verdad? A Carmen de León, a Silvia Argueta, a Beatriz del Cid y a Carmen de León. Ok, bueno, si se pueden dar cuenta, vean la característica de mi masa. Tiene esa fibra peculiar de un producto integral, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a ir con la colocación de nuestra masa, nuestros moldes. En este caso vamos a utilizar dos tipos de molde. Vamos a colocar nuestro molde en la parte de arriba y vamos a dejarle por lo menos alrededor de dos a tres dedos de diferencia, ¿sí? Porque si nosotros lo cortamos al ras, solo nos va a cubrir la parte inferior de nuestro molde, ¿verdad? Entonces retiro esta porción. El grosor que estamos utilizando va a ser de 0.5 centímetros, ¿sí? 0.5 centímetros de grosor de nuestra masa, ¿ok? Entonces con el mismo bolillo vamos a agarrar y enrollamos, colocamos nuestro molde y colocamos en la parte de arriba, ¿ok? Vamos a colocar bien nuestra masa, ¿verdad? Colocamos bien al fondo y con la ayuda de un raspador voy a quitar el exceso. Siempre para afuera, no para adentro porque si no nos va a jalar nuestra masa, ¿de acuerdo? ¿Vean? Listo. Ok. La masa que me sobró la vuelvo a integrar. Hago una integración leve, ¿sí? Integración leve, un poquito de harina, colocamos en nuestra mesa y empezamos a estirar de nuevo. ¿De acuerdo? ¿Vean? Esta masa la pueden utilizar también para los moldes pequeños de tartareta, les puede servir también, ¿sí? Esa les puede servir bastante bien. El día de hoy, el enfoque fue pie integral de manzana, pero lo que hablaba Oscar de utilizar moldes más pequeños, de la misma forma usted puede variar el relleno, ¿verdad? Hoy utilizamos de manzana, pero usted puede utilizar otro tipo de relleno, ya sea de piña. Es opcional, siempre y cuando el relleno también sea horneable, ¿verdad? Para que mantenga siempre esa firmeza y no tenga a hundirse en el centro. Entonces es bien importante que tipo de relleno que nosotros vayamos a aplicar, que sea siempre horneable. ¿Ok? Así es, Carlos, gracias. Sí, de hecho, vea. Nosotros aconsejamos que nuestros rellenos que vayamos a colocar en cualquier producto que va a ir horneado sea tolerable a la temperatura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros colocamos ya sea una mermelada casera o una jalea no horneable, esta no tiene ingredientes que me va a ayudar a gelatinizar a la hora de horneo. Entonces lo que va a hacer, va a ser salir de nuestro producto, ¿verdad? O va a quedar muy suave. O también puede ser que nuestra gelatina, nuestra mermelada contenga demasiado azúcar que no va a tener la característica de gelatinizar. Entonces va a quedar tostado el relleno por la cantidad de azúcar porque va a caramelizar dentro del horno. ¿De acuerdo? Entonces seguimos aquí. Volvemos a colocar nuestra base. En nuestra base, ¿verdad? Este proceso que hace Oscar de venir levantando y hacer presión es para que no quede cápsula de aire. Al quedar cápsula de aire, vamos a ver unas pequeñas bombitas en la parte de abajo ya cuando desmoldamos. Entonces Oscar va levantando y va haciendo presión alrededor a modo de que no quede cápsula de aire y quede en esta forma, ¿verdad? Listo. Vamos a tomar una porción más. De relleno, de masa. Lo juntamos. Un poquito de harina para que no se nos pegue la mesa. Y empezamos a estirar. Si se dan cuenta, yo giro mi masa, ¿verdad? Para que me esté dando una forma similar a un círculo para la hora de que yo corte sea mucho más fácil. La hora de que yo monte mi masa al molde. Veo que ya no hay harina. Haré otro poquito. Volveo. Vamos a hacer una prueba. Vea. Si yo estiro mi masa y no me va a llegar a mi molde, como en este caso, vea. Llega al ras. Si yo lo corto al ras, no me va a llegar hasta la parte superior de mi molde. Tiene, como les había dicho, tiene que quedar por lo menos de dos a tres dedos de diferencia del molde hacia el corte de la masa. Para que a la hora que yo vaya a cortar, como en esta forma, me quede al ras de mi molde. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser una prueba. Si no me llegara mi masa, ¿qué puedo hacer? Vengo yo, quito mi molde. La vuelvo a integrar. Tomo una pieza más de masa para que sea el volumen más alto. La integro. ¿Sí? Si se dan cuenta, es bastante manejable. No se me pegan a las manos, ¿verdad? Apacho un poquito. Tomo un poco de harina. De abajo. Y empiezo a estirar. De hecho, ahí lo que hiciste fue integrar nuevamente lo que es el sobrante, por así llamarlo, ¿verdad? El sobrante de cada corte que hemos hecho. Y le integramos nuevamente otro poco de masa, ya refrigerada, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, la textura de la masa es bastante quebradiza. Que únicamente lo que hacemos es nada más integrar, ¿verdad? No estamos amasando, sino que solamente es integrar estos restos para poder estirar nuevamente. Y volver a formar una lámina para poder cortar ya la masa del tamaño de mi molde. Así de sabor. Colocamos un poco más de harina. Cuando la vuelta. Estiramos. Que quede bien parejita el estirado de la masa. Así no tenemos piezas muy gruesas, ¿verdad? En lo que va a ser mi pie. Ok, vean. Dos dedos. Marco. Dos dedos marco. Y voy marcando. Ok. Entonces aquí. Voy a ir cortando. Quito mi sobrante. Con el mismo bolillo que estire. Arroyo mi masa. Y vamos a colocar en nuestro molde. ¿Ya? Ok. Vamos a colocar bien toda la masa dentro de nuestro molde. Para que quede bien en toda la orilla de la parte inferior del molde. Ok. Y aquí. Vamos a ir cortando. ¿Vean? Si me llegara a sobrar masa. No la vayan a tirar. No la vayan a tirar. Si ya no tengo moldes. Perdón. Junto toda mi masa. ¿Sí? Junto toda mi masa. La meto en una bolsa. La amarro bien. Y la meto a refrigeración. Esta masa me puede tardar hasta una semana en refrigeración. Y si yo quisiera hacer un pie. Pasado mañana. Olí asado. Y solo lo saco mi masa. La dejo temperar. La vuelvo a estirar. Y ya tenemos nuestras postres de pie. Ok. Entonces vamos a pasar nuevamente con AMNA. Para ver el tema de la formulación. Para que las personas que nos acaban de sintonizar. Estén alineados con la formulación. Después retomamos otra vez conmigo. Les voy a enseñar como se va a deshidratar. La manzana. Y como vamos a rellenar nuestros moldes. Ok. Gracias Oscar. Bueno. Una formulación bastante interesante. ¿Verdad? Como ustedes se pueden dar cuenta. Bastante fácil de trabajar. Y recuerden. Nosotros le estamos dando la base. Usted puede ponerse ahí artístico. Usted puede hacer el relleno que usted quiera. ¿Verdad? Usted puede comprar el relleno que usted quiera. El sabor que usted quiera. Y usted puede hacer algo diferente. ¿Verdad? Entonces el curso se llama pie integral de manzana. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Verdad? Pie integral de piña. Por ejemplo. De mango. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ya eso es decisión de usted. Así que esto es únicamente la base. ¿Verdad? Entonces usted ahí puede hacer algo diferente todavía. Vamos a enfocar nuevamente la receta para las personas que se acaban de conectar por ahí. Estamos trabajando una receta con un total de dos libras y media de harina. Estas dos libras y media de harina es mi 100% la cual se divide en dos tipos de harina. Harina suave un 80% equivalente a dos libras. Harina integral un 20% equivalente a 8 onzas. Azúcar glas 40% una libra. Margarina 40% una libra también. Huevo 20% 8 onzas. Agua fría 10% 4 onzas. Y polvo de hornear 1% que equivale a .40 de onza. Acá les voy a explicar algo muy importante. El porcentaje que estamos trabajando el día de hoy de harina integral es un 20%. Si usted quiere aplicarle más integral, bueno, entonces puede trabajar un 30% de harina integral contra un 70% de harina suave. O si usted le quiere incrementar todavía mucho más integral, puede ahí jugar, ¿verdad? Puede estar en un 50% integral, 50% de harina blanca o un 60% de harina blanca, 40% integral. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta también es de que mientras más harina integral le voy a estar agregando a nuestra receta, así tendré que aumentar la cantidad de líquidos, ya sea en huevo o en agua. ¿Por qué? Como bien lo decía el instructor Oscar, nuestra harina integral tiende a absorber un poquito más de agua. ¿Por qué? Porque lo que hace el efecto, el efecto que hace la harina integral es de que al haber agua, lo que hace es que la absorbe, ¿verdad? Se humecta y luego entonces ya puede empezar a trabajar como una harina, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre una harina integral y una harina blanca que por eso es que tiende a absorber un poquito más de líquidos utilizando más porcentaje, a porcentaje más alto de harina integral versus harina blanca. Bueno, vamos a pasar con Oscar. Oscar ya está ahí preparado para enseñarnos lo que es el proceso de la manzana. Ok, entonces el proceso de deshidratar manzanas va a ser el siguiente, ¿verdad? Esas son las piezas que nosotros deshidratamos en la mañana, en la parte de ayer, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestra manzana y cortar en unas rebanadas delgadas como chips nuestra manzana, ¿de acuerdo? Las vamos a colocar en una bandeja con papel parafinado. Acuérdense que la manzana tiene azúcar, entonces si la coloca directamente a nuestra bandeja, se va a caramelizar, ¿sí? Entonces, quitamos las semillas, entonces se va a pegar en nuestra bandeja, ¿de acuerdo? Esta es una gran ventaja el poder deshidratar nosotros mismos las manzanas, ¿verdad? Porque en el supermercado usted también puede encontrar presentaciones de manzana deshidratada, ¿verdad? Que por cierto es muy escaso también, pero el costo es bastante elevado, ¿verdad? Entonces, para poder ahorrarse un poco lo que es el costo, podemos comprar nosotros las manzanas y nosotros mismos deshidratarlas, ¿verdad? Porque es exactamente el mismo proceso el que estas empresas utilizan para poder deshidratarlo, ¿verdad? Entonces, una nos ahorramos costo, ¿verdad? Y otra nos aseguramos que nuestros productos sean de la mayor calidad posible. A la hora de terminar de cortar nuestras manzanas, vamos a colocar nuestro horno a 120 grados centígrados y las vamos a dejar hornear alrededor de unos 20 a 25 minutos o hasta media hora. Ahora, de esta forma vamos a garantizar que toda la humedad que contiene nuestra manzana sea eliminada, ¿sí? La colocamos en nuestra bandejita y directamente ahora, 120 grados centígrados Alrededor de 20 minutos. ¿Ok? Vamos a dar 15. Y al finalizar, vamos a tener esta manzana deshidratada que tenemos ahora. ¿Verdad? ¿Sí? Consejo, que las lascas de manzana no sean tan delgadas ni tampoco tan gruesas. Si son muy delgadas, lo que vamos a hacer es tener un color muy oscuro, ¿verdad? Que va a terminar de tener un color marrón. Entonces yo necesito que mantenga y que siga manteniendo ese color blanquito del interior de la manzana, ¿verdad? ¿Ok? Dejamos a un lado el tema de deshidratación de manzanas y ya nos vamos a nuestro relleno de nuestros pies. ¿Ok? Como pueden ver ya tenemos nuestras, nuestras, nuestras bases de pie. En este caso vamos a utilizar una mermelada de manzana. Vamos a colocar de una vez nuestra mermelada. Ahorita me van a preguntar y creo que todos se van a preguntar por qué no precoció nuestras bases. En este caso por la harina integral que lleva no necesito una precoción, ¿sí? Sí lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pero prefiero que vaya de una vez todo, ¿sí? En mi caso, en mi punto de vista, si ustedes la quieren precocer, la pueden precocer a 170 o 180, alrededor de unos 15 a 20, de 12 a 15 minutos sin relleno, ¿sí? Lo único que sí le van a poner es ya sea con papel aluminio, un poco ya sea de arroz o de frijol para que tenga peso y no vaya a encoger nuestra costa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Colocamos y vamos a ir rellenando. Voy a agregar un poco con lo que explicaba Óscar por respecto a la mermelada. Colocamos el papel aluminio y ponerle semillas. Lo que hacemos es lo siguiente, cortamos papel aluminio, colocamos acá y colocamos lo que ya sean frijoles o... Eso va a generar un peso y eso va a hacer que esto no colapse. Si lo meto así directamente al horno, sin lo que explicó Óscar, del papel aluminio, esto baja. Entonces ya no vamos a tener orilla. Al colocar esto, vamos a simular que estamos colocando un relleno y eso va a generar peso, tanto acá y acá. Y a la hora de quitar el papel aluminio y el producto horneado, vamos a tener esta forma. Ya queda una tartaleta ya precocida, ¿verdad? Entonces es bien importante ese detalle o como explicaba Óscar, para evitar, mejor aplicar de una vez el relleno y ya solo venimos y colocamos las manzanas y listo. Así es Carlos, gracias Carlos por la recomendación. Entonces terminamos con nuestro último pie. Como bien lo dijo Abner, como también lo dijo Carlos y se lo recomendamos a nosotros. Si ustedes quisieran hacer otro tipo de relleno, ya sea piña, ya sea manzana, ya sea pera, melocotón, lo que ustedes quieran se le puede agregar. Nosotros lo único que les estamos dando es la innovación de nuestra costra de pie integral. Si ustedes quisieran hacer un pie de guayaba, se podría hacer, se hace la costra integral, un pie integral de guayaba. Se podría hacer un pie integral de piña, se podría hacer un pie integral de naranja, se podría hacer hasta un pie de queso integral, ¿verdad? Ahora que tenemos esta tendencia de que todo sea sano, de que todo sea integral, sano para todo el sistema digestivo, o cosas por el estilo, lo podríamos hacer. ¿Ok? Así de ponerse bien creativos e ir innovando, esa es la base y ya depende mucho de ustedes en qué otro valor agregado le podemos dar a nuestro producto. Entonces, es cuestión de ustedes ir variando eso y ofrecerle más variedad de productos a sus clientes. En el caso mío, nos decidimos trabajar de esta forma para que ustedes lo vieran lo más práctico, pero igual acá, como es un relleno de manzana, podemos picar manzana y agregarle manzana. A la manzana se le puede agregar un poco de azúcar y agregarse, pero también nos puede funcionar, ¿verdad? Entonces, es opcional, es a criterio de ustedes venir y poder innovar y darle ese valor agregado a su producto y a modo de poder ser muy competitivos en el mercado, ¿verdad? Así es, sí, Carlos, como bien lo decías. Ahora les voy a dar un consejo, creo que a la mayoría nos ha pasado, cuando nos colocamos nuestros moldes, nuestros pay al horno, tiene la tendencia de nuestro pay que estas orillas agarren mucho color o hasta se quemen, ¿verdad? Entonces, uno de los consejos que les voy a dar va a ser agarrar un poquito de papel aluminio, ¿sí? Le voy a agarrar un pedacito de papel aluminio y vamos a colocar manteca, tenés manteca por ahí, Carlitos, por favor. Así. Vamos a agarrar un poquito de manteca, le agregamos en un lado la manteca, ¿verdad? Y vamos a tapar nuestro pay. De esta forma vamos a garantizar que no tome demasiado color. Nuestra costra, ¿verdad? Aparte de eso, acuérdense que estamos trabajando en una costra integral y por ende tiene un color más marrón que el integral, el pay normal, ¿verdad? Ok. Seguimos con los otros. En ocasiones vemos, como dice Oscar, una pequeña corteza en la parte de arriba con un color más encendido, ¿verdad? Ya en esta ocasión, pues ya vemos el color más parejo y suele mucho pasar en los hornos que se ven mucho en los mercados, que son los hornos hechizos, que la coción a veces es muy dispareja, ¿verdad? A veces tiende a coser más en las orillas y este tip que le acaba de dar Oscar les puede funcionar a ustedes en el negocio a modo de que la presentación del producto sea más bonita y más pareja, ¿verdad? Oscar, ahorita va a sacar lo que son. Ahorita sacamos un poco las manzanas. Pueden darse cuenta. Y va tomando un color marroncito. Ya se van deshidratando. Pero ahorita necesito preparar mi horno para nuestro spa. ¿Ok? Vamos a dejar el pan. El tiempo que sugerió Oscar fue de 20 hasta 30 minutos. Nosotros como ya tenemos unos ya listos, entonces, para que ustedes pudieran ver tal como Oscar lo cortaba y lo colocaba en la bandeja y le ponía papel mantequilla. El papel mantequilla o papel de horno, le llaman a algunos, es porque la manzana contiene azúcar y ese azúcar tiende a pegarse en la bandeja. Entonces, con el papel mantequilla es un poquito más fácil a la hora de quitarlo de la bandeja. Es mucho más fácil. No se los pega por la caramelización del azúcar, ¿verdad? Sí, ok. Otro consejo para las personas que en sus negocios vean que este uso de papel aluminio va a ser un custo mayor, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestro pie en nuestra bandeja. Y con la ayuda de otra bandeja se la vamos a colocar en la parte de encima. ¿Sí? Y de esta forma vamos a tapar nuestro pie para que no tome demasiado color. Lo podemos hacer de esta forma. Si consideramos que nuestro costo va a subir con el uso del aluminio, lo podemos hacer con dos bandejas. Y si no tuviera nuestra bandeja como las amas de casa que también nos sintonizan y no tenemos una segunda bandeja para taparlo, podemos utilizar el papel aluminio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros pies listos para ir al horno. Ya tenemos nuestros pies para ir al horno. Y vamos a colocar nuestro horno a 180 grados o 175, puede variar la temperatura dependiendo del tamaño del molde, ¿sí? Porque si yo hago un pie de este tamaño, vean, es un pie pequeño, ¿verdad? Es un pie pequeño, yo lo estoy horneando a 175 alrededor de 25 a 30 minutos. Con este tamaño de molde, de este, y este que tenemos aquí, si me estoy tardando alrededor de 30 a 35 minutos a 180. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a ir al horno de una vez. Vamos a echar nuestro pie. 180, ya vamos a subir a nuestro horno, 30 minutos, y vamos a esperar a que salga, ¿de acuerdo? Ok, gracias Oscar. Bueno, vamos a tomar unos, unos minutitos ahí, para poder resolver algunas dudas. No sin antes, quisiera también ver el ejercicio de costos, ¿verdad? Que es el que nosotros hacemos siempre en todos los cursos, para que usted se dé una idea, más o menos, de a la hora de hacer este producto, a qué precio pueden nos dar, ¿verdad? Entonces, únicamente les voy a enseñar lo que es los pies pequeños y los pies grandes, antes para, antes de hacer el ejercicio de costos. Ok, estos son los dos tamaños de pie que trabajamos, ¿sí? Es un pie grande, aproximadamente de 8 a 10 pulgadas, más o menos, y este otro que es un pequeño, que es aproximadamente de 4 a 5 pulgadas de circunferencia, ¿verdad? Entonces, esos dos pies vamos a tomar nosotros como referencia para poder hacer el ejercicio de costos. Así que le invito ahí a producción, para que nos pueda acompañar en la pizarra y poder ver lo que es el ejercicio de costos. Bueno, el total, el total de nuestras, el precio total de nuestra fórmula lo vamos a dividir dentro de la cantidad total de onzas que nos dio nuestra formulación. Acá tenemos nosotros el total de las onzas en peso de nuestra fórmula que es de 84.40 onzas y el total del costo de nuestra masa es de 21.62. Esos 21.62 lo divido dentro de las 84.40 onzas y ya me da un costo por onza de 0.25 centavos, ¿verdad? 0.25 es nuestro costo por onza de masa, únicamente masa. El peso de la pieza del pie grande es de 12 onzas de masa y la pieza pequeña es de 6 onzas de masa. Así que nuestro costo total lo dividimos, lo multiplicamos, el costo por onza multiplicado por el peso de cada pieza, que en este caso del grande es de 12 onzas, nos da un total de 3 quetzales. En el caso del pequeño nos da la mitad porque es la mitad del peso, ¿verdad? 1.50. A eso le vamos a agregar el costo del relleno más decoración, que en el caso del pie grande, el costo de nuestro relleno y decoración es de 9 quetzales con 68 centavos y el del pequeño es de 4 quetzales con 84 centavos. Hacemos esas dos sumatorias, ¿verdad? El costo de masa más el costo del relleno nos da un total para el pie grande de 12 con 68 centavos y un costo por el pie pequeño de 6 quetzales con 34 centavos. A estos dos totales le vamos a aplicar, como siempre lo hemos trabajado, el 45% que este 45% nos representa nuestros gastos adicionales, ¿verdad? El 45% que nosotros le aplicamos es según el estudio que hemos realizado nosotros en el mercado. Seguramente a ustedes este porcentaje puede variarles, a algunos puede bajar a un 40, a un 35% y a quienes otros también les va a ir aumentando, ya no 45, sino un 50 o hasta un 60%, ¿verdad? Entonces, todo depende de la calidad de nuestros ingredientes, de la mano de obra, de todo lo que gastamos en ventas, en empaques y demás, ¿verdad? Entonces, eso es nuestro gasto, que es el 45% el cual nos representa a nosotros. El gasto del pie grande es de 5 quetzales con 70 y el gasto del pie pequeño es de 2 con 85. Esas dos cantidades se las vamos a sumar a nuestro total de costo de masa y de relleno, que en el caso del pie grande fue de 12 quetzales con 68, más 5 quetzales con 70, nos da un costo total de costos de mano de obra, materia prima y gastos fijos de 18 quetzales con 38 centavos. En el caso del pequeño, 6 quetzales con 34 fue nuestro costo de pieza, más el gasto que fue de 2.85, nos da un total de 9 quetzales con 19 centavos. Ese es nuestro costo, ya tomando en cuenta la mano de obra, el costo de ingredientes y demás. De ahí, usted puede tomar la decisión a qué precio poderlo dar. En nuestro caso, un pie integral, saludable, de manzana, con manzana orgánica y todo lo demás, bien lo podemos encontrar en el mercado de 80 a 100 quetzales, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo nada más, ¿verdad? No le estoy diciendo a ese precio de él, porque todo depende de sus costos, de cómo es que usted maneja sus costos, sus gastos, ¿verdad? Entonces, pero es más o menos la idea que nosotros le vamos a estar dando el día de hoy para que usted se anime a poder trabajar este producto. Adelante, Oscar. Sí, así es, Amner, como bien lo decía, los costos que nosotros damos directamente aquí en CDCAP son aproximados y los aconsejados, pero no es un costo fijo, ¿verdad? Como les dijo Amner, cada uno en sus casas o en sus negocios tienen que sacar sus costos para ver cuánto están gastando en la fórmula y a cómo lo pueden dar y cuál es su margen de ganancia, ¿verdad? Ok, bueno, si se pueden dar cuenta ya tenemos, previamente ya tenemos dos pies realizados, ¿verdad? Tenemos dos pies realizados. Si se dieron cuenta, vean, la corteza es un color marrón, ¿sí? No es un color blanquito o amarillo como se miren normalmente en los pies. Ya tenemos nuestra manzana deshidratada, ¿vean? Aquí tenemos dos tipos de manzanas deshidratadas, tenemos tanto roja como verde, por eso hay una diferencia de color en diferentes piezas, ¿vean? Esta es una manzana verde y esta es una manzana roja. Para nuestra decoración también vamos a utilizar pasas y para darle un toque estético vamos a utilizar lo que es una rajita de canela, ¿ok? Como pueden darse cuenta ya tenemos aquí unos pies decorados, previamente decorados y lo único que vamos a hacer ahora va a ser la decoración de nuestros pies, ¿verdad? Vamos a ir tomando piezas de manzana, ¿vean? La ventaja de deshidratar la manzana, no sé si ya algunas personas se pudieron dar cuenta y es que cuando una manzana no está deshidratada tiende a oxidarse bastante en un cierto tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando de ese tiempo en minutos, en este caso ya no se ve, ya no tiende a oxidarse, ¿por qué? Porque ya le quitamos la mayor cantidad de humedad que tenía, ¿verdad? Entonces va a conservar ese color de oscurito, ¿verdad? Pero es porque está deshidratada, no es porque se está oxidando. Entonces el oxidamiento nos lo da únicamente cuando la manzana tiene todo su porcentaje de humedad. En este caso se lo quitamos con la deshidratación en el horno y el resultado es este, ¿verdad? Nos vamos a estar evitando eso de tener manzana oxidada en el caso de que utilizáramos manzana sin deshidratar, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja. Sí, como pueden darse cuenta, gracias Samuel por la explicación, nuestra colocación de nuestras piezas de manzana se ve como que si fueran pétalos de rosa, ¿verdad? Correcto. Entonces da ese atractivo, ¿verdad? Ese atractivo de todo nuestro pie. Si se pueden dar cuenta ahí, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestras pasas. Vamos a colocar alrededor de unas cinco pasas o seis alrededor de nuestro pie y nuestra rajita de canela para darle ese toque estético, ¿verdad? 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 Y listo. No necesitamos agregarle barniz ni nada por el estilo porque lo que nosotros buscamos es esa característica rústica también de nuestro pie, ¿verdad? Entonces, no sé, ustedes viendo desde sus negocios, desde su casa, me pueden decir cómo se ve, cómo lo miran. ¿Sí? Realmente nosotros aquí ya se nos está antojando ahí probar una porción de este pie, ¿verdad? Ya que es bastante atractivo y recuérdense que todo lo que tenga que ver con alimentos tiene mucho que ver la apariencia, ¿verdad? Todo lo que es alimentos, comida también entra por los ojos primeramente, ¿verdad? Si se ve atractivo, se ve delicioso, lógicamente se nos va a antojar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con los clientes también. Ustedes tienen un producto bastante atractivo, que se ve delicioso, el cliente se va a animar a probarlo, ¿verdad? Y si de hecho está así, delicioso, así como se ve también, el cliente va a regresar por más. Bueno, y si nosotros queremos tener estos resultados, este color de nuestra galleta, este colorcito muy atractivo, bien importante utilizar los ingredientes adecuados, ingredientes con muy buena calidad. Obviamente nos estamos refiriendo a nuestras harinas, en esta ocasión tenemos entre nuestra harina suave, gallo azul, muy recomendada, si nosotros no tenemos la gallo azul, puede utilizar también lo que es sol suave, o puede utilizar también la harina oso, ¿verdad? Que esa se encuentra más en el área de occidente. Y para nuestra harina integral, marca Rico Trigo. Es bien importante estos ingredientes para obtener los resultados que obtuvimos el día de hoy. Estos resultados muy buenos, la apariencia del producto, tanto como la aplicación del relleno de la manzana, para formar esta cortecita, recomendado nuestra harina, harina integral Rico Trigo, ya sea fina o harina normal. Vamos a mostrar también acá abajo las, en la presentación de nuestra harina Rico Trigo, vean, acá dice Rico Trigo, tenemos la presentación de 25 libras, nuestra harina gallo azul, presentación de 50, y acá en Sedecap, en 4 libras, en 4 libras, ¿verdad? Estos fueron nuestras harinas que utilizamos el día de hoy para obtener esos buenos resultados. Entonces, bien importante, si usted lo va a comprar, pedir la marca, ¿verdad? Para obtener esos resultados. Si nosotros estamos alrededor de un departamento de Guatemala, vamos al distribuidor y pedimos harina integral Rico Trigo de Molinos Modernos, y podemos pedir también nuestra harina gallo azul, Molinos Modernos, o si no, también lo que es sol suave, y, por último, oso, ¿verdad? Bien importante para obtener estos resultados que obtenemos el día de hoy. Entonces, vamos, yo creo que con el corte, ¿verdad? Sí, así es. Vean, entonces ya tenemos aquí nuestra presentación de los PAI, como lo ven, como lo miran desde su casita, desde su negocio, ¿verdad? Esperamos que esta formulación sea de mucho beneficio para ustedes, que la apliquen en sus casas, en sus negocios, o, como dice Abner, para darles ese gustito a sus familias, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al corte de este PAI. Vean. Y si ya nosotros, a la hora de servirlo, queremos agregarle un poquito más de manzana deshidratada, lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Vale? Algunas pasas, en la parte de arriba. Bien, eso. Muy elegante, vemos ahí una buena capa de relleno, se mantiene, es firme, algo que hablaba Oscar con respecto a los rellenos horneables. Entonces, si no fuera horneable, lo que pasaría es que esto desaparecería. Por, como hablaba Oscar, a veces no tienen ciertos adictivos, digamoslo de esa forma, que mantengan esa rellena, a veces tienden como a aplastarse un poco. En cambio, acá esto se da de atractivo, y es también bien importante el relleno que es horneable, ¿verdad? Así es, así es. Sí, acuérdense que los rellenos horneables llevan algún tipo de ingrediente, como un tipo de almidón, alguna goma que me va a ayudar a darle esta estructura gelatinosa, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hacemos algún tipo de mermelada en nuestra casa, es azúcar, fruta, y dejarlo cocer por tantos minutos, hasta darle el punto de caramelización, y hasta ahí. Pero acordémonos que las industrias que hacen jaleas, mermeladas, utilizan ya sea almidones, utilizan algún tipo de goma, para que esa consistencia gomosa, ¿verdad? Entonces, ¿lo podemos agregar nosotros? Sí, nosotros sí lo podemos agregar, pero tenemos que buscar qué ingrediente exactamente nos va a dar el punto de gomosidad y de gelatinización a nuestras mermeladas, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos vamos a ir al tema de las preguntas, André. Sí, vamos a tomarnos unos minutitos ahí para responder algunas preguntas, y de hecho, ahorita acabas de responder una, que era la primera que te iba a decir, Oscar. Y es que alguien nos preguntaba eso, ¿verdad? Si nosotros hicimos nuestra propia mermelada para este relleno, y de hecho, no, no la hicimos nosotros, ¿por qué? Porque, bueno, sí podríamos hacerla, pero para que obtengamos estas características adicionales, tenemos que agregar estos ingredientes que Oscar nos mencionaba, que son los gomas, las gomas, ¿verdad? Algún otro aditivo para que mantenga la consistencia. Una mermelada hecha en casa, que es a base de azúcar y fruta, no vamos a conseguir eso, ¿verdad? En el horno se nos puede hasta quemar, o hay veces que hasta se nos puede salir de nuestro molde, ¿verdad? Entonces, no es recomendable utilizar este tipo de jaleas, ¿verdad? Lo más recomendable es que ustedes puedan comprar mangas de jaleas, y estas jaleas utilizarlas para este tipo de productos, ¿verdad? Así es, aumentando un poquito más a esto, normalmente hay gente que viene y para darle esa consistencia gomosa o gelatinosa, le agregan ya sea gelatina sin sabor o almidón de maíz, que la conocemos como maicena, ¿verdad? Es como hacer un manjar, entonces colocamos en nuestra olla, nuestra fruta, nuestro azúcar y agua, dejamos que hierva, agregamos ya sea 1 o 1.5 de onza de maicena disuelta en la misma agua donde se está cociendo nuestra fruta, y ya se la colocamos directamente a nuestra jalea, esto nos puede ayudar a tener una consistencia de gomosidad y gelatinización en nuestras mermeladas. Es una sugerencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias Oscar, también tenemos otra pregunta, una persona ahí nos consulta si puede utilizar afrecho, ya que no cuenta con harina integral. Sí, vean, si usted tiene solo afrecho lo puede hacer, podemos usar la misma forma, podemos utilizar un 80% de harina y un 20% de afrecho. Si usted lo quiere hacer mucho más integral lo puede aumentar hasta el 30, un 35% de afrecho y quitándole el resto de harina, lo puede hacer sin ningún problema. Muchas gracias Oscar, hay otra pregunta que también nos han hecho todos los cursos, ¿verdad? Y es que hay personas que quieren practicar estos cursos en sus casas y lo que tienen es únicamente horno de estufa. ¿Nos podrías dar ahí algunos tips en horneo de estufa, por favor? Sí, sí, claro Amne, vean, si nosotros solo mantenemos horno de estufa, lo más ideal es que tengamos un termómetro interno de horno. Si nosotros tenemos un termómetro interno de horno, no hay pierde que vayan a estar variando en temperaturas. Ustedes solo setean su horno a la temperatura que está en la receta y les tiene que salir de la misma manera. El tiempo va a llevar el mismo tiempo, no hay ninguna variación. Si nosotros tenemos estandarizada nuestra temperatura y nuestro horno. Si en algún dado caso no tenemos este tipo de termómetro, estaría un poquito difícil decirles o aconsejarles cómo manejar su horno, ¿verdad? Porque cada uno sabe cómo está su horno, si está muy elevado o está muy bajo o si le tienen que encender toda la hornilla para que caliente bien o la tienen que tener en medio. Entonces es bastante difícil darles consejos de cómo utilizar su horno si yo no lo conozco, ¿verdad? Entonces de recomendaciones es que tengan un termómetro interno de horno. Si tienen un termómetro interno no hay pierde en temperaturas ni tiempo y le dan el mismo tiempo y la misma temperatura que nosotros estamos recomendando. ¿Ok? Ok, complementando a la pregunta anterior que nos habían hecho que si podía utilizar a Frecho. Si, lo puede utilizar. En el caso nuestro nosotros contamos con dos tipos de harinas integrales. Está la harina integral normal y está la harina integral fina. Estas dos harinas integrales usted las puede utilizar para todo este producto también. Depende del gusto de cada quien también, ¿verdad? El día de hoy nosotros utilizamos harina integral normal y es porque nos gusta a nosotros sentir esa característica de la hojuela del trigo. O triturado, ¿verdad? Entonces obtenemos más fibra, ¿verdad? Entonces eso es lo que a nosotros nos gusta. Pero si usted quiere obtener una masa más fina en donde se vea la integral pero que no se vean las hojuelas de trigo. Entonces en este caso utilice la harina integral fina. Estos dos tipos de harina son las que tenemos disponibles para realizar cualquier tipo de pan integral. Ya sea pan blanco o ya sea pan dulce. Inclusive han hecho hasta galletas integrales con harina integral fina. Otros clientes lo hacen con harina integral normal. Pero es cuestión de gustos únicamente, ¿verdad? Estas harinas integrales las puede encontrar en tienda Sedecap, ubicada en la quinta avenida y trece calle de la zona nueve. En presentaciones de cuatro libras y en sacos de veinticinco libras, ¿verdad? Aprovechando que toqué el tema de lo de la tienda Sedecap, recordándoles ahí a las personas también que estamos atendiendo los días lunes y martes a partir de las ocho de la mañana para las doce del día. Así que si usted quiere abastecerse de nuestros productos, inclusive el día de hoy todavía tiene una hora para que se acerque a nuestra tienda Sedecap. Y pueda adquirir estos productos y poner en práctica todos estos productos que hemos estado viniendo, enseñándole, ¿verdad? Desde el primer curso que brindamos. Así que eso únicamente, Oscar. Vamos a ver el resultado. Sí, solo para adelantarles. A este pie ya le falta alrededor de unos diez minutos. Entonces, generalmente, cuando le queden diez minutos de horneo, le quitamos el papel aluminio. Y si se dan cuenta, todavía tenemos blanquito la costra de nuestro pie, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, le quitamos el papel aluminio. Y lo volvemos a meter en nuestro horno. Y de igual manera, quitamos nuestra bandeja. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, solo quitamos nuestra bandeja y lo volvemos a meter. Y le damos el término de los minutos que le hacen cuatro. ¿Ok? Gracias, Oscar. Bueno, siguiendo con las preguntas. Hay otra persona que nos está ahí haciendo la pregunta que si no quiere deshidratar la manzana, ¿de qué otra manera lo puede decorar? Bueno, siempre con manzana, ¿verdad? Entonces, Oscar, por favor. Sí, de hecho, vean. Si nosotros queremos colocar nuestra manzana fresca en la parte de arriba, lo pueden hacer. Lo único que les voy a recomendar es que utilicemos el brío frío para que no se vaya a oxidar nuestra manzana. ¿Sí? Si nosotros trabajamos manzana fresca, corremos el riesgo a que se vaya a poner oscura. Pero el oscuro que da por la oxidación de nuestra fruta. ¿Sí? Si nosotros colocamos nuestro brío frío, podemos evitar eso. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer tanto deshidratado, perdón, Carlos. Lo pueden hacer tanto deshidratado como fresco. ¿Ok? Sí, y también para agregar un poco, Oscar, también en la forma que yo lo he trabajado es que formo los gajitos, por ejemplo. Y tengo mi bol con agua, a eso le pongo unas gotitas de limón. Esto también me ayuda, voy cortando, voy picando y voy agregando todos los gajos de fruta. Y eso va a ayudar a que mi fruta no se exhibe tan rápido. Para que me dé tiempo de venir y colocarlo y después aplicar lo que es el brío. Si no tenemos lo que es limón, también podemos agregar lo que es sal. También me ha funcionado. Un bol con agua, le pongo una media cucharadita de sal. Voy cortando los gajos y voy colocando directamente a ese bol. Eso para que me dé el tiempo de venir, poderlo decorar y después aplicar lo que es el brío, ¿verdad? Para proteger ya después mi producto, mi manzana. Sí, así es, Carlos. Entonces, como dijo Carlos, estas dos recomendaciones en un bol con jugo de limón o con unos granitos de sal, me va a ayudar a que no se exhibe mi manzana, ¿verdad? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, gracias. Bueno, de hecho, hay unas personas aquí que ya nos están enviando ahí sus sugerencias, ¿verdad? Se están poniendo artísticos ya porque ahí hay algunas personas que están poniendo otro tipo de frutas o otro tipo de rellenos para que les pueda dar la opción a las demás personas que los ven y puedan ponerlo en práctica, ¿verdad? A Marimar Godoy le queremos enviar un gran saludo y un fuerte abrazo allá desde Alta Verapaz. Ella también ahí nos ha colaborado con algunas ideas para las personas que quieran hacer este tipo de producto. Tenemos otra pregunta y de hecho nos está preguntando si este tipo de masa nos da la opción, Oscar, para que podamos poner tiras de masa en la parte de arriba y nos pueda dar otra característica. Sí, claro, vean. Tenemos las manzanitas de la misma masa de pie alrededor del pie, también lo podemos hacer, no hay ningún problema. En este caso sí les recomiendo que le coloquemos ya sea el papel de aluminio o la bandeja para que no vaya a tomar demasiado color las piezas de pie que vayamos a poner en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces vamos a proteger de primero el color y segundo la apariencia de nuestro pie. Algunas personas ahí tienen alguna duda con respecto al ejercicio de costos que realizamos y es que algunas personas todavía tienen dudas. Ahí alguien me estaba comentando falta la energía eléctrica que se usó en el horno o falta que el empaque y todo eso. Bueno, pues déjenme decirle que todos estos gastos están incluidos dentro del 45% que nosotros manejamos. Por eso les decía yo que ese porcentaje puede variar o puede bajar o puede aumentar dependiendo de los costos de los empaques, como por ejemplo, ¿verdad? Y si usted ya quiere venderlo con algún domo o solamente en el molde de aluminio, todo eso representa gastos, ¿verdad? Costos. Entonces está ahí la variación, ¿verdad? Pero ya todo esto ya está incluido dentro del 45% que nosotros le aplicamos, ¿de acuerdo? Tenemos otra persona que nos está preguntando por acá. Perdón, perdón. Si nos estaban haciendo la pregunta del horno de estufa, ¿verdad? Y es que algunas personas tienen dudas porque nosotros les damos la temperatura en base a grados centígrados y las estufas tienen grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces no sé si alguien por ahí nos podría apoyar para responder a esta persona de cómo poder trasladar grados centígrados a Fahrenheit o Fahrenheit a centígrados, por favor. Sí, de hecho ahorita se los vamos a dar, solo vamos a ver nuestro pie. Entonces vamos a ver nuestro pie para ver cómo va. Acuérdense que ya lo acabamos de sacar, ya le quedan dos minutos. Entonces, ¿por qué yo reviso mi pie? Ya cuando le hacen falta dos minutos o cinco minutos o diez minutos para ver qué tanto va a cocinarlo. Si se pueden dar cuenta aquí ya despegó completamente el molde, entonces eso me quiere decir que va a su término de cocción, ¿de acuerdo? ¿Vean? Entonces tenemos uno, tenemos el otro, ¿vean? Este, pero el tamaño considero que me va a llevar alrededor de unos cinco minutos más después de que saque este de los pequeños. ¿Vean? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, como el tema del papel aluminio, el tema de poner la bandeja encima, creo que si tienen alguna duda, ahorita sería bueno que nos mandaran para que nosotros respondieran sus preguntas también, ¿verdad? Gracias Oscar, de hecho recibimos una consulta de una persona y es que nos preguntaba si esta base de pie es tanto para dulce y salado. Si, vean, con la cantidad de azúcar que lleva mi formulación únicamente es para pie dulce, si nosotros queremos hacer una variación para nuestro pie salado tendríamos que utilizar un tipo de pasta americana, un pie salado y hacerle una variación, agregarle tanto como harina blanca, restarle un 20% a la harina blanca y agregarse la de harina integral, lo podemos hacer también, pero por cuestiones de dulzor y la cantidad de azúcar que lleva esta formulación es únicamente para pie dulce, ¿ok? Una persona nos consulta, Oscar, que ha tenido problemas en desmoldar este tipo de pies con estos moldes, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías dar un tip ahí de desmoldar? Sí, claro, solo vamos a retomar la pregunta de los grados centígrados a Fahrenheit antes que se nos olvide, ¿sí? Entonces, vean, creo que nos vamos a ir con Carlos para... Él se los apuntó en el pizarrón para que les quede una vez explicado ahí y tengan, si tienen algún tipo de duda, vean otra vez el video para que ahí resuelvan las dudas, ¿ok? Bueno, entonces, para poder venir convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit primero lo que hacemos, en esta ocasión Oscar nos indica que la temperatura que nosotros necesitamos es de 180 grados centígrados esos 180 grados centígrados lo vamos a multiplicar por 1.8 le damos igual y nos va a dar un resultado ese resultado que nosotros obtenemos necesitamos agregarle 32 más 32 y obtenemos en grados Fahrenheit lo que es el... en grados Fahrenheit, grados centígrados en esta ocasión tenemos 356 356 grados Fahrenheit aquí tengo yo más o menos como convertirlo vean, 180 grados centígrados que es lo que nosotros estamos recomendando el día de hoy 180 grados centígrados por 1.8 más 32 el resultado que nosotros obtenemos es en grados Fahrenheit en esta ocasión tenemos 356 grados Fahrenheit entonces más o menos usted necesita colocar su horno a 355 grados Fahrenheit para obtener una temperatura en grados centígrados de 180 grados centígrados repito nuevamente el día de hoy recomendamos en grados centígrados 180 por 1.8 igual más 32 y nos da 356 grados Fahrenheit ese sería con base a la respuesta que nos preguntaban en grados Fahrenheit correcto y para las personas que lo quieran hacer inverso que tengan una temperatura de grados Fahrenheit y lo quieren convertir a grados centígrados sería totalmente diferente únicamente le daríamos vuelta a esos 356 grados Fahrenheit le restamos el 32, número 32 y luego lo dividimos dentro de 1.8 y el resultado es 180 grados centígrados entonces esperamos que ahí haya quedado clara esa explicación en base a los grados centígrados y grados Fahrenheit para las personas que por ahí lograron apuntar la formulación excelente porque les va a servir de ahora en adelante todo esto bueno ok vamos con la pregunta la última pregunta que me dio hambre cómo desmoldar mi pie verdad si se dan cuenta ahorita quiero ver si se ve en la cámara aquí ya tenemos una luz y si le damos vuelta mantenemos esa luz recomendado esperemos que enfríe completamente acuérdense que ahorita por la temperatura alta nuestra cosa todavía está ligeramente suave nuestro relleno está suave no ha gelatinizado al 100% entonces todo esto sería mejor que solo lo movieran así como lo estoy haciendo yo para que despegue del molde sí y después desmoldarlo con la ayuda de ya sea unas bases giratorias sí y ponerlo de esta forma voltearlo y después colocar otra quitarle el molde ponerle otra base giratoria y otra base y voltearlo nuevamente porque no lo hago de una vez porque como les dije está caliente si se puede hacer pero corro el riesgo a que se vaya a quebrar si quieren vamos a hacer la prueba si vamos a hacer la prueba para que vean cómo se desmolda ojo le voy a poner un poquito de papel aluminio porque ahorita está caliente y este relleno ahorita está pegajoso todavía ok esperemos que no se quiebre como les digo está completamente caliente pero les quiero mostrar como es que lo vamos a hacer por favor Carlos dos si 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 Otra vez, recalcitos, gracias. Vean. Y ya tenemos el desmoldado de nuestro pan. ¿Se acuerda? Ya se ve el vapor, ¿verdad, Oscar? Posiblemente en cámara no se pueda, pero sí se ve que Tobía está sacando vapor. Y la verdad, es un riesgo venir y desmoldarlo. Oscar, porque ahí sí que él ha trabajado bastante estos productos y ya le tiene la confianza en casa. Si usted no se quiere arriesgar, lo que le recomendó Oscar, ¿verdad? Él esperaba un cierto momento, ¿verdad, Oscar? Para venir y poder desmoldarlo. Y vean el color bien bonito. Vemos ahí el relleno. El relleno, como explicaba Oscar, cuando recién sale está suave. Conforme pasa el tiempo, ya empieza a agarrar nuevamente esa cierta consistencia. Vean, Oscar, aquí. Ya desmoldó el otro. Qué rápido, ¿verdad? Entonces, ahora, qué bonito. Vean el color que obtenemos. El tip que nos dio Oscar, ¿verdad? Para que esta parte de acá de la galleta, la parte de arriba no se vaya a quemar y nos dé otro color, ¿verdad? Y siempre recomendándole, para obtener los resultados, utilizar nuestras marcas, nuestras harinas para obtener los resultados adecuados y que usted no corra el riesgo de venir y trabajar una receta con X harina y los resultados vayan a variar. Entonces, para obtener un buen resultado, recomendamos utilizar nuestras harinas. En esta ocasión, en harinas suaves, que estamos utilizando gallo azul. Podemos utilizar también lo que es sol, también oso, ¿verdad? León también podemos utilizar, que estas marcas normalmente se manejan en el área de occidente, ¿verdad? Y con nuestra harina integral, la marca Rico Trigo, es la recomendada. Tenemos en presentación de 25, acá en CD Cup, en 4 libras, ¿verdad? Puede ser algo que decía Amner, ¿verdad? Si queremos una miga o un integral fino, tenemos harina integral fino de la normal, que ya vemos unas sucuelas un poco más grandes, ¿verdad? Siempre la marca Rico Trigo. Si usted no se encuentra acá, cerca de aquí en la capital, está en algún departamento, vaya con su distribuidor, donde compra usted sus harinas, y pregunte sobre nuestras harinas, las marcas que mencionamos, y que sea de molinos modernos, para obtener un resultado, y que a usted en casita no le vaya a variar. Bueno, si se pueden dar cuenta, ya desmolé los tres pies. Gracias a Dios, no se quebró ninguno, ninguno se rajó, ¿sí? Entonces ahora les voy a hacer una demostración, otra vez de la decoración con este pie, ¿sí? Vamos a agarrar nuestra manzana, y vamos a ir colocándole a todo alrededor, ¿sí? Vamos a ir colocándole a todo alrededor, ¿sí? De hecho, una persona por ahí nos estaba escribiendo que esta receta, por la presentación de este pie, va mucho con lo que es la Navidad, ¿verdad? Entonces, claro, entonces ya les dimos un curso por adelantado para la Navidad, ¿verdad? Así que aprovechenlo, guarden muy bien la receta, y si usted no la quiere trabajar ahorita, pues a fin de año sería muy buena opción para que usted pudiera hacer este producto. Bien, colocamos ya nuestra manzana, un par de pasas encima, unas pasitas. Lo estoy haciendo solo para que lo vean, no es recomendado hacerlo caliente, tenemos que dejar que se enfríe completamente, ¿de acuerdo? Y nuestro toque estético, y listo. En ocasiones cuando desmoldamos el mismo peso del relleno y como nuestra masa acaba de salir del horno, tiende a agrietarse, ¿verdad? Sí, así es. Pero, vean, ahí sí que es la gran ventaja de nuestras harinas, lo fuertes que son, lo versátil de poder trabajar, ¿verdad? La calidad, ¿verdad? Les voy a comentar, nosotros, Molino Moderno es una marca líder en Guatemala, gracias a Dios, pero eso es más que todo por la calidad del mismo producto, ¿verdad? Que es bien fácil de poderlo utilizar, la versatilidad para venir y poder buscar diversidades de producto, y el valor agregado que está acá, que nosotros le transmitimos estas recetas, ¿verdad? Para que usted amplíe su conocimiento y para que también pueda darle a sus clientes otra variedad de producto, ¿verdad? No solo tener una sola receta, sino tener variedades. Entonces, ahorita, ya tenemos esta presentación de integral, así que si le llegan a pedir algo con integral, ya tiene la opción de poder venir y entregarle lo que es un pie, ¿verdad? Aparte de eso, las recetas que nosotros hemos dado, ¿verdad? En los cursos anteriores, ¿verdad? Eso se debe más que todo por ustedes, porque ustedes consumen nuestros productos, ¿verdad? Son fieles a nuestras marcas y nosotros tenemos estas recetas para poder compartir con ustedes, ¿verdad? Esto no fuera así, no es por ustedes, porque nosotros nos debemos a ustedes directamente para poder venir y tener más recetas, ¿verdad? Sí, de hecho, gracias, Carlos, por ese comentario. Y realmente esa es la verdad, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por ustedes y es un valor agregado que Molinos Modernos le ofrece a nuestros clientes. Así que usted que me ve en su casita o en su negocio, si usted no ha probado nuestras harinas, las harinas de Molinos Modernos, lo invitamos a que las pruebe, ¿verdad? Muy buena calidad, líderes en Guatemala y en Centroamérica en lo que es la producción y comercialización de harinas de trigo, ¿verdad? Así que dele su confianza a Molinos Modernos y verá cómo le va a ir bien en su negocio, cómo las ventas van a incrementar y pues aproveche estos cursos, este valor agregado que Molinos Modernos le ofrece, ¿verdad? Aprovechenlo y pónganlo en práctica, ¿verdad? Aquí, créanme, hay bastante dinero, ¿verdad? Usted puede hacer bastante dinero con una sola formulación y aparte usted puede darle la característica que usted quiera, ¿verdad? Agregarle ese valor agregado que usted más quiera, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahí estamos ya. Carlos, Oscar, muchas gracias por el curso. No sé si tendrán algún otro comentario, Oscar. No, únicamente espero que, como se los dije al inicio, ¿verdad? Espero que pongan en práctica esta formulación, como bien dijo Carlos, todo lo que hacemos aquí, desde CEDECAP, tanto CEDECAP Guatemala como CEDECAP Quetzaltenango y las otras sedes que tenemos en los otros países, es especialmente para ustedes, ¿verdad? Esperamos que lo pongan en práctica y nos gustaría, ¿verdad, Amner? Nos gustaría ver que cuando lo pongan en práctica, que nos manden las fotos, que nos vayan ahí enseñando, ya sea por medio de fotos, por medio del Whatsapp de CEDECAP o por medio de Facebook, donde nos enseñen los productos que ya están realizando. Entonces, esperamos que les sirva bastante esta formulación. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy nuevamente. Los esperamos el día de mañana, el día de mañana en la sede de Quetzaltenango. Tenemos un curso de... ¿qué, Amner? Ahorita nos van a decir qué curso, pero totalmente agradecidos con todos ustedes y esperamos que sea de beneficio para cada uno de ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias por sintonizarnos y ahorita nos va a decir, Amner, qué curso es el que nos toca el día de mañana. Sí, claro que sí. Ahorita les indico el curso que es para el área de Quetzaltenango el día de la mañana es Magdalena Napolitana. Sintonizarnos ahí a las 10 en punto de la mañana, siempre por nuestra red social Facebook como CEDECAP Guatemala. A las 10 de la mañana en punto tenemos esa cita allá desde CEDECAP Quetzaltenango con Magdalena Napolitana. Un curso bastante interesante que no se lo puede perder. Bueno, ya como último comentario, bueno, bien lo decía Oscar, nos gustaría ver, ¿verdad? Ese fruto que hemos obtenido por medio de nuestros cursos. Nos gustaría ver esas recetas, esos productos que ya usted ha estado haciendo desde su casita en base a estos cursos que hemos venido dando, ¿verdad? Envíenos ahí unas fotografías a nuestro chat, a nuestro messenger de Facebook, CEDECAP Guatemala, o bien al número de CEDECAP, que ya muchas personas lo tienen ahí. Se los repito, 3511-9965, ¿verdad? También pueden llamarlos por todo el tema de información de productos, presentaciones de nuestras harinas y premezclas. Recordándoles también que atendemos los días lunes y martes en tiendas CEDECAP de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos ubicados en la quinta avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Ahí estamos, ¿verdad, muchachos? Exactamente, ahí estamos culminando, viendo los resultados muy buenos y siempre agradeciéndole a ustedes. Y ahí lo que comentaba, lo repito nuevamente, tal vez sería la tercera vez de enviarnos fotos. Incluso he visto en algunas páginas de Facebook de algunos compañeros panaderos que ya lo están implementando directamente en su negocio, ¿verdad? Vemos ahí la variedad, el fruto, ¿verdad?, del esfuerzo tanto de la empresa como nosotros de poder venir y aportar para ustedes, ¿verdad? Es muy agradable ver esos resultados y ya poder venir y usted ofrecérselo a sus clientes, ¿verdad? Entonces, desde ahí he visto varios, varios, ¿verdad?, en San Juan, he visto, ¿verdad?, en el área de la costa, en Chiquimula, en varios lugares. Nos envían las fotos y vemos los resultados, ¿verdad? Y para nosotros, pues, es muy, nos sentimos contentos, ¿verdad?, porque estamos viendo el fruto del trabajo, tanto como de la empresa y como de nosotros de venir y aquí estar haciendo las pruebitas que le podemos poner y todo eso para poder, para venir y poder darles una muy buena receta, tanto como bonita, que también sea muy fácil para usted en casita. Entonces, eso sería, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Oscar, por tan excelente formulación, tan excelente curso, todo muy bien, todo muy bien explicado. Ya no tenemos ahí ninguna otra consulta, las resolvimos todas, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos, espero que, esperamos que haya sido de su agrado, que lo implementen en su negocio, en su casita. Y muchas gracias por la presencia que tuvo el día de hoy en este curso. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.